Y en otro tema, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas confirmó que investiga a nueve elementos de la unidad especial Hércules y se podría citar a declarar a la alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar, por la muerte de los tres jóvenes estadounidenses y un mexicano que fueron reportados como desaparecidos desde el 13 de octubre. Hay más información. Los resultados de los exámenes de ADN practicados a los hermanos de origen estadounidense, Erika Alex y José Ángel Alvarado Rivera, muertos en Matamoros, resultaron positivos, así lo confirmó la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas. Pedro Alvarado, papá de los tres jóvenes estadounidenses, dijo que será hasta el día de hoy cuando recupere los cuerpos de sus hijos. Cabe señalar que los cuerpos de los jóvenes que fueron ultimados en el municipio de Matamoros desde el pasado 13 de octubre podrán ser reclamados por sus familiares una vez que se realicen los trámites correspondientes y cumplan con los protocolos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.